Ella me entregó su cuerpo en una noche cualquiera Luego abandonó mi puerto como un barco de vela Ella me detuvo el alma, un reloj sin vanecillas De repente estaba solo cuando amanecía Todo se cambió esa noche hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente por ella Porque te fuiste Y no dejaste huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche aquella Luz que se desaparece Amor que se va y no vuelve Pero que me sube al alma Como un fuego que crece Y yo te sigo soñando Procurando que aparezca Ese amor que me hace falta Ese amor que me alimenta Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Me siento triste Ven acá, tú te quieres casar Y no dejaste huellas Me siento triste No encuentro tu silueta Es como un sueño del que no quiero escapar Y es que tu imagen no se pueda revelar Socio, búscala Dale, persíguela Si te la encuentras Hablale bonito y convéncela Pero no pierdas tu orgullo de hombre Si ya te la gozaste, olvídala Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Te enamoró su figura Y en su aventura Te dio de la que en vicia O de la que en chula Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Hasta el color Ya cambiaron las estrellas Pero si no aparece Papi, olvídate de ella Todo se cambió esa noche Por ella se fue Se me fue Las mujeres de hoy en día Tienen mucha babilla Te pasó por encima Y no le cogiste la tablilla Todo se cambió esa noche Papi, le dormí Hasta el color de las estrellas Eso le pasa a cualquiera A mí una vez me pasó Si ella no quiere Dile que se lo perdió Y esto es en clave Con el bandida Y esto que te traigo está En clave Repítemelo, bolso Y esto que te traigo está En clave Todo se cambió esa noche Noche de calentura Y de aventura Y de roche El color de las estrellas Cualquiera se envuelve Con una chica tan bella Todo se cambió esa noche Que yo la monto en mi coche Y hasta que se rompa el cloche El color de las estrellas Una querella no se mella Le metió bondi Y el hueco se sella Todo se cambió esa noche Métela en clave Pa' que la mami lo goce El color de las estrellas Tú sigue vacilando, pana De San Juan a Quiquella Todo se cambió esa noche Hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente Por ella Porque te fuiste Mami, no has vuelto a pasar por aquí ¿Qué pasó? Y no dejaste huellas Me vuelvo triste No encuentro tu silueta Desde la noche ayer Cualquiera Pau, ma Julio Voltio Clau Guau Es que tú sabes que fue por ella, Voltio Y después decimos que somos nosotros los que mandamos Las mujeres mandan Chacha Uy Gracias por ver el video.